En el entorno virtual de aprendizaje de Conecta Digital, el libro digital es un instrumento pedagógico de fácil manejo que cuenta con herramientas y más de 6.000 recursos para trabajar de manera integral cada una de las unidades didácticas. En Conecta Digital encontrará 50 libros de texto curriculares organizados por campo de formación y nivel educativo y 12 libros complementarios en formato digital. Los libros de texto están enriquecidos con actividades interactivas y otros recursos digitales. En el libro digital podrán encontrar actividades interactivas para la exposición en clase. Estas son secuencias didácticas en formato digital que tienen dos propósitos específicos de interacción con el alumno. Fortalecer el aprendizaje adquirido y profundizar en los contenidos del libro. A través de estas herramientas se enfatiza el sentido didáctico de los libros y se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hay mayor asimilación del conocimiento a partir de la participación del alumno. Para el aprovechamiento diferenciado de los alumnos, EVA ofrece contenido digital adicional o de profundización como animaciones que facilitan la comprensión de conceptos básicos, videos de alto valor pedagógico que contextualizan el aprendizaje, documentos descargables, útiles para trabajar y ampliar los contenidos del libro digital, webquest que se refiere a actividades orientadas a la investigación a través del uso de recursos web, dictados que comprenden estrategias eficaces de aprendizaje y autoevaluación de los principios ortográficos y otros recursos que enriquecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, los libros de Conecta Digital cuentan con más de 1.300 actividades de seguimiento atendiendo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Cuando el profesor accede a un libro digital, es muy fácil navegar entre sus páginas, pues cuenta con un índice sobre el contenido del libro y de los recursos digitales de cada bloque. Tendrá acceso a la capa del profesor por medio de la cual podrá enriquecer las unidades temáticas del libro, creando enlaces a otras páginas web relacionadas a los contenidos de la unidad de trabajo, subiendo videos, fotografías, audios y animaciones que puedan enriquecer la clase, agregando documentos elaborados por el mismo profesor en diversos formatos como Word, Excel, PowerPoint o archivos en PDF y creando enlaces a páginas dentro del mismo libro. De igual forma, el libro digital cuenta con una barra de dibujo con la que podrá seleccionar y mover párrafos, subrayar, marcar, insertar texto, agregar formas, colorear secciones, enfocar y borrar, listas para su uso en proyectores o pizarrones interactivos. El profesor también contará con una herramienta de gran utilidad, un diccionario para consultar nuevos términos y ampliar el vocabulario sin salirse del libro. El libro digital ofrece un uso fácil y sencillo de prácticas y herramientas digitales que enriquecen al maestro y al alumno. Permite personalizar contenidos y adaptar las clases a los niveles de los alumnos de forma dinámica. Asimismo, facilita la organización de la enseñanza y el seguimiento del aprendizaje. Todo esto convierte al libro digital en una potente herramienta que ofrece oportunidades ilimitadas en el aprendizaje. En este cambio de etapa, SM, su compañero de viaje.